bienvenidos al canal chico de oficina hola qué tal chicos vamos a jugar algo muy divertido en todas las imágenes que vamos a ver deberás encontrar las diferencias como en este ejemplo tendrás 30 segundos en cada juego si eres de los primeros en comentar te daré corazoncito y te saludos del vídeo anterior son para yesenia agreda 79 amada mejilla 67 80 andrés happy hands 58 95 ahora si están listos comenzamos vamos chicos ya iniciamos chicos iniciamos con el primer jueguito ok tienes que encontrar tres diferencias recuerda que si ocupas más tiempo puedes pausar el vídeo vamos se acaba el tiempo vamos estamos iniciando el juego número 2 vamos chicos dense prisa solo son cuatro diferencias podrás encontrar las cuatro diferencias en estas imágenes vamos vamos chicos queda mucho tiempo todavía vamos 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 tiempo vamos chicos estamos iniciando el juego número 3 y solo tres diferencias chicos solo tres diferencias recuerden ir a comentar aquí en el vídeo para mandarles saluditos en el próximo vídeo ok vamos queda mucho tiempo solo son tres diferencias ya queda poco tiempo vamos chicos vamos vamos juego número 4 vamos 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 let's go vamos estamos estamos en el juego número 4 y solo tres diferencias chicos solo tres diferencias tienen que encontrar queda mucho tiempo vamos las encontraron vamos 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 iniciamos el juego número 5 chicos apenas inicio solo son tres diferencias lograrás encontrarlas no lo creo pero inténtalo si necesitas tiempo puedes pausar el vídeo Vamos 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 chicos juego número 6 chicos juego número 6 vamos si se puede juego número 6 Y solo son tres diferencias, chicos Tres diferencias Sí pueden A ver, déjenme buscarla yo también, chicos Ok, llevo dos Me falta una, me falta una Listo, lo logré Ya encontré las tres yo, chicos ¿Cómo van? Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos Estamos en el juego número siete Juego número siete, chicos Solo son tres diferencias, chicos Súper fácil, chicos Súper fácil Vamos, let's go ¿Lo lograste? ¡Qué emoción! Estamos iniciando el juego número ocho, chicos ¿Cómo van? Vamos, 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 vamos Solo son tres diferencias, chicos Ok, ya encontré dos Me falta una, me falta una Me falta una diferencia, chicos Ya, ya la encontré Ya la encontré Vamos, 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 vamos Vamos, chicos ¡Qué emoción! Iniciamos el juego número nueve Solo son tres diferencias, chicos Déjenme les ayudo Yo también, déjenme Yo también estoy jugando acá, chicos Vamos, vamos, vamos Ya encontré una Dos Me falta una, chicos Como siempre me falta Ya la encontré Ya lo logré Vamos, vamos, vamos Vamos, chicos Queda poco tiempo ¿Cómo van? Me lo hacen saber en los comentarios Listo Vamos, chicos El juego número diez, chicos Ese es el último Juego número diez, chicos Que no se les olvide comentar, chicos Cómo les fue con las respuestas Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Solo los más inteligentes Logran encontrar estas diferencias, chicos Me lo hacen saber en los comentarios Cómo les fue Tiempo Espero que te haya gustado mucho este video Suscríbete para que no te pierdas El nuevo contenido, chicos Adiós 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 Adiós